Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de pitiriasis alba. También vamos a tener que platicar acerca de los giotes. A veces sí se les conoce, aunque no es lo mismo. Sin embargo, en el tratamiento tradicional, el tratamiento a base de plantas, se atienden de la misma manera. Son manchas blancas en la piel. La pitiriasis alba. Entonces, aunque se llaman giotes y no es lo mismo, se atienden de la misma forma. Es una condición muy frecuente de la piel. Aunque ocurre principalmente en la infancia, muchas personas mayores también presentan este tipo de padecimiento. La pitiriasis alba o los giotes, que usualmente se presenta en la piel, sequedad, escamas, palidez. Se manifiesta dispersa en forma de parches en la zona de la cara, en los brazos, en algunas partes del cuerpo expuestas o visibles. Entonces, generalmente se presenta como un cuadro autolimitado. O sea, está muy claro, está identificable sencillamente, ¿no? Porque el nombre de pitiriasis proviene debido a las finas escamas que aparecen al inicio. Eso es pitiriasis. Esa es la pitiriasis exactamente. Y también, pues, se ven pálidas o blanquiscas en una forma de parche. Así es como se desarrolla. Los parches, aunque no son totalmente despigmentados, igual se le denomina alba, que quiere decir blanco. Se ha estudiado mucho, ¿no? Buscar los orígenes a veces nos sitúa analizando, pues, alguna bacteria, ¿no? O bien el sol, a ver si afecta bastante al sol. La humedad que hay relativa en el aire, la altitud, el viento, bueno, bastantes cosas. Sin embargo, en nuestro sistema de medicina tradicional, lo que se utiliza bastante es analizar la pureza o consistencia de la sangre. Cuando está empobrecida es cuando aparecen generalmente, si analizamos este tipo de parches blanquiscos, escamosos, con caspa, decimos, ¿no? Es ahí cuando nosotros utilizamos el término de que necesita a la persona una depuración. Y como es más frecuente en los menores y en la gente de edad, pues, se entiende que el niño por andar jugando, pues, sus alimentos no los consume apropiadamente. Y la persona de edad, igual razón podríamos tener, aunque él sería porque a veces se siente solo, ¿no? No le da apetito, no le da hambre o definitivamente está muy cansado, muy agotado en sí. A lo que nos referimos es que la persona generalmente padece de desnutrición. Le faltan vitaminas, le faltan minerales. Y esa es la razón por la cual tenemos que atenderlo desde este tipo de enfoque. Vamos a ir trabajando para ir haciendo comparativos y no confundir, aunque se trabajan igual, se hace la misma formulación. Porque muchas de las veces separar o entender la diferencia cuesta trabajo. Así que no hay problema, podemos trabajarlos en la herbolaria de la misma forma, sin problemas. La pitiriasis salva y los giotes, pues, son condiciones dermatológicas distintas. Ejemplo, la pitiriasis salva es una afección cutánea muy común, ¿eh? Afecta principalmente a niños y adolescentes. Se va a caracterizar por la presencia de manchas ovaladas o redondas de color claro en la piel, como despigmentándose la persona. Estas manchas suelen ser escamosas, suelen ser secas. Y a menudo aparecen en áreas expuestas al sol, como la cara, el cuello, los brazos también y los hombros. En este caso, acerca de la pitiriasis salva, nosotros le atribuemos que se debe a la pobreza sanguínea. Está muy relacionada también con el sol, la piel seca. Pero bueno, principalmente se debe a que faltan compuestos en la sangre, que son los compuestos que le mantienen lo que llamamos nosotros riqueza sanguínea. O sea, que esté bien fortalecida la sangre, que todos sus componentes, si le faltan, entonces pues también se fragiliza la piel y por lo tanto pueden aparecer este tipo de manchas blancas. Veamos ahora los giotes, términos giotes. Se utiliza comúnmente en algunos lugares de América Latina para referirse a diversas afecciones de la piel. No es un término médico preciso. Cuando hay giotes, esto puede estar asociado con varias enfermedades cutáneas como la tiña. La tiña es una infección fúngica de la piel. Puede estar relacionada también esta infección con la sarna o incluso con la dermatitis. Bueno, eso es básicamente lo que habrá que ir descartando. Y bueno, las causas de los giotes pueden variar según la condición que subyace. Puede ser una infección fúngica, aunque también puede ser una infección parasitaria o puede ser una inflamación severa. Bueno, son puntos que hay que tratar en la formulación principalmente agregando. Cuando se trata de piel, decimos que la acción terapéutica es un demulcente de la piel. Habrá que agregar ahora, con este conocimiento acerca de las causas de los giotes o manchas blancas, habrá que agregar plantas vermífugas que son para los parásitos del cuerpo, ¿no? Tenemos que agregar también plantas antifúngicas para atender la infección fúngica o por hongos. Y también, pues, tenemos que utilizar plantas antiflogísticas que son las que atienen exactamente la inflamación en el organismo que debe ser atendida desde dentro, básicamente, para que el resultado sea más certero, más óptimo. Veamos entonces a detalle la sintomatología, o sea, cómo reconocer cuando tenemos ese padecimiento en nuestra piel. Cuando es pitiriasis salva, hay manchas en la piel, y las lesiones, ¿cómo pueden ser? Pues, pueden ser ovaladas, pueden ser redondas, de color claro, como despigmentada la piel, aunque con un tono ligeramente rosado, o lo que le llamamos hipopigmentado, o sea, como descolorido. ¿Cómo es la textura de la piel? Pues, seca y escamosa ahí en las áreas afectadas. Ahora, la piel alrededor de las manchas puede parecer más clara que la piel circundante. ¿Y dónde se ubica? Pues, en las áreas expuestas al sol, la cae, el cuello, los brazos y los hombros. Puede estar asociada a otros padecimientos, ¿eh? Como, por ejemplo, la dermatitis atópica, que es una condición de la piel que se caracteriza por que ahí en la piel se queda hipicazón, o sea, dan comezón. Veamos los giotes al que también se le denominan tiña. Esas son lesiones en la piel. Igual se manifiestan como manchas redondas en forma de anillo. El borde exterior de la lesión puede ser más elevado y rojo, mientras que el centro puede estar más claro. Igual hay picazón. Una picazón intensa en las áreas afectadas. Las lesiones pueden ser escamosas. Y también la piel alrededor de la lesión puede presentar descamación. Igual en diversas partes del cuello, en el cuero cabelludo, en los pies, en las uñas. Ya vimos la diferencia, ¿no? Aunque son parecidos, su aparición es en lugares diferentes de nuestro cuerpo. Porque este sí se aposenta también este padecimiento en el cuero cabelludo, en los pies, en las uñas. O sea, eso es diferente. Pero bueno, ya actualmente ya separado y entendido, ya podemos atenderlo con la misma fórmula, sin problema. Podemos agregar aún más síntomas para hacer una correcta determinación de lo que estamos nosotros en descripción, tratando de señalar. Las manchas de pitiriasis alba, empeoran temporalmente con la exposición al sol. O sea, se vuelven más evidentes durante el verano, o sea, época de calor. No duelen, no causa dolor y no está asociada con otros síntomas sistémicos. Pero el problema es que pueden persistir las lesiones semanas o quizá meses. Y muchas de las veces, aunque tienden a mejorar con el tiempo, a veces ese tiempo no se llega, no se da. Seguimos padeciendo esas manchas en la piel. Por el otro lado, veamos los giotes. O tiña, ¿no? Que habíamos dicho que también se puede llamar tímea y es una infección fúngica. Principalmente, ¿no? Aunque puede ser una inflamación y puede ser también por parásitos. La tiña, pues, es contagiosa. Puede transmitirse de persona a persona o bien, no quisiera mencionarlo, de las mascotas a las personas. Si la mascota tiene ese tipo de afección, la puede contagiar a sus cuidadores. Puede haber lesiones en el cuero cabelludo. En el caso de esta tiña, puede haber pérdida de cabello en las áreas afectadas. Si no tratamos el problema, la tiña puede provocar complicaciones como infecciones secundarias. Especialmente si uno se está rasque y rasque, ¿qué es lo que sucede, no? Difícil de evitar. O sea, tú a veces uno dormido y se rasca y entonces puede haber otra infección más. Aparte de la que ya tenemos esta infección fúngica, puede haber otras más. Se da la puerta abierta. Bien, las causas, hay que ver las causas ahora. En el caso de la pitiriasis, pues, igual. Está relacionada con la alimentación. Con el sol también puede ser, porque la piel está seca, está con dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una asociación común entre la pitiriasis salva, de la cual estamos platicando, y la dermatitis atópica. Esa afección de la piel que se caracteriza por sequedad, picazón y enrojecimiento en la piel. Bueno, en cuanto a los giotes, pues, son la tiña. Los giotes son causados por hongos, le llaman dermatofitos. Esas infectan la piel, el cabello y las uñas, y es contagiosa. Se transmite por contacto directo con personas infectadas, pero también recuerden, con animales. O bien puede ser una superficie contaminada, la cual, pues, tocamos, ¿verdad? Y llevamos a nuestra piel, el hongo causal. Puede ser también por ambientes muy húmedos. Los hongos que causan la tiña prosperan en ambientes cálidos y húmedos, como pueden ser los vestuarios, duchas comunitarias o las piscinas, o sea, las albercas. Se debe también a una baja inmunidad, que es muy importante tener una inmunidad que esté bien fortalecida. Porque las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellas con condiciones médicas crónicas, o que toman directamente medicamentos inmunosupresores, pues, pueden tener un mayor riesgo, ¿no?, de desarrollar esta infección, esta tiña, estos giotes. En cuanto a los animales portadoras, mascotas como gatos y perros pueden ser portadoras de hongos que causan la tiña y eso aumenta el riesgo de transmisión a los humanos. Bien, puntualizamos. No es lo mismo, pero se atiende igual en la herbolaria. Simplemente se amplía la fórmula de demulcentes de la piel. También podemos agregar diferentes acciones terapéuticas que van a fortalecer la fórmula. La fórmula lleva plantas vulnerables, que son las que atienden la lesión. Hay plantas nutritivas que van a atender la falta de nutrientes, falta de componentes de la sangre. Caso de anemia, caso de debilidad, caso de la que persona, pues, le faltan este tipo de componentes para que su sangre esté bien fortalecida. Bueno, pues, agregamos plantas nutritivas. Plantas antifúngicas y también podemos agregar plantas antirrayos UV, antirrayos ultravioletas. Si las hay, claro, protegen la piel para que de esta manera durante el tratamiento no se dañe más cuando uno sale al sol. A veces es necesario que uno vaya un mandado, vaya a alguna parte y, pues, sabemos que nos afecta el sol. Pero podemos utilizar agregando a la fórmula plantas antirrayos UV y eso da resultados muy estupendos. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de esas manchas que aparecen de forma intempestiva, ¿no? De pronto aparecen con sorpresa y nos damos cuenta de que nos está costando trabajo erradicarlas, quitarlas de nuestro organismo. Y es necesario que desde un principio vayamos nosotros atendiendo esta situación. Claro, en este caso, aunque las causas no están exactamente bien comprendidas, pues, ya tenemos la información de que tiene que ver con una nutrición que a veces es incompleta, está desatendida. Necesitamos nutrirnos de manera muy apropiada. A veces hay una predisposición genética, ¿no? Existe evidencia que sugiere que puede haber una predisposición genética en algunas personas. Por ejemplo, aquellos con antecedentes familiares de dermatitis atópica. O sea, gente que tuvo problemas con la piel y que, pues, pueden ser nuestros padres, ¿no? Tíos, abuelos, lo que sea. Hay un poco de mayor riesgo y habría que estar más al pendiente. Aunque también pueden ser factores ambientales. Esos ambientes secos y con baja humedad pueden contribuir al desarrollo de la piel seca. Falta de hidratación. No tomamos agua. Tomamos otra cosa que, pues, queremos suplir el agua natural. Y hacemos trabajar más a los riñones. Hacemos trabajar más al organismo. Y no logramos el propósito de hidratarnos. Entonces, sí, la hidratación con agua es muy adecuada para contribuir a que no haya sequedad de la piel y formación de manchas. Importante también recordar los factores inmunológicos. Algunas investigaciones sugieren que la respuesta inmunológica del cuerpo puede desempeñar un papel en el desarrollo de la pitiriasis salva. O sea, las manchas blancas en la piel. Entonces, pues, habrá que estar fortaleciendo continuamente, pues, el sistema inmune, ¿no? Para que no se fragilice. Entonces, veamos los disturbios para que así nos animemos a resolver de una buena vez esta situación. Hay picazón, ¿no? Las lesiones de pitiriasis salva, manchas blancas en la piel, pueden estar asociadas con picazón. Quizá no intensa, pero sí muy incómoda. Afecta nuestra calidad de vida. El aspecto estético también es importante, porque las manchas claras en la piel pueden ser motivo de preocupación estética para algunas personas. Especialmente si estas manchas están ubicadas en áreas visibles del cuerpo, como la cara, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay un impacto psicológico. En casos donde la afección afecta la apariencia, especialmente niños y adolescentes, pues, hay un impacto psicológico como una disminución de la autoestima. En fin, tenemos que estar muy atentos para resolver, para evitar las consecuencias de no atendernos oportunamente. Bien está con nosotros el maestro Rubén. Ya hemos platicado acerca de su gran conocimiento acerca de la herbolaria. La herbolaria ha viajado por bastantes partes con el único propósito de seguir aprendiendo más acerca de las plantas, no solo nacionales, sino también extranjeras. Ya ven que la herbolaria, pues, es universal. Las plantas que utilizamos aquí desde hace más de 500 años. Hay un intercambio comercial con varios países. Se llevan nuestras plantas porque allá las ocupan, las utilizan y traemos de allá plantas que también son afamadas, tienen atributos científicamente comprobados. Y así es como la herbolaria está en todo el mundo, ¿no? Muy vasta, muy efectiva. Es una carrera, la de herbolaria, la profesión de herbolarios, que curiosamente se puede ejercer en cualquier país o región o zona o comunidad del orbe, cualquier parte. ¿Por qué? Porque los recursos que utilizamos para formular están exactamente en nuestro alrededor, en el ambiente, ¿no? En las montañas, los valles, las lagunas, los mares, ¿no? Qué belleza. Y precisamente el gran maestro Rubén ha estado recibiendo ese conocimiento de muchas regiones y partes del mundo para que lo comparta con nosotros y nos diga qué tipo de plantas podemos utilizar para cada padecimiento en especial, tal como este. Así es que le damos la bienvenida y adelante, maestro Rubén, platíquenos. Gracias por la bienvenida, profesor. Bueno, es un placer estar aquí y compartir sobre la herbolaria, una práctica ancestral que está experimentando un renacimiento en la actualidad debido a su enfoque natural en el cuidado de la salud y de la piel. Abordemos una valiosa planta medicinal, una planta extraordinaria para atender con mucha rapidez el problema de la piel, los problemas que suceden en la piel, como usted ya bien lo ha mencionado, maestro. El gualichi, el gualichi es una planta en verdad muy interesante, se ha utilizado por generaciones en la atención de manchas blancas que aparecen en el rostro, en el pecho y en los brazos. La gente en el campo aprovecha el gualichi para combatir granos abundantes en la piel, que causan mucha comezón, mucha rasquiña que se intensifica durante la noche. Además, el gualichi atiende heridas y llagas que sangran mucho, heridas y llagas que no quieren sanar, que no quieren cicatrizar. La gente, la gente que acostumbra la utilización de las plantas medicinales, cuando sufre una herida que sangra mucho, inmediatamente va, toma esta planta que es muy curiosa, porque cuando corta usted la hoja, empieza a liberar un líquido rojizo muy similar a la sangre. Ese líquido se coloca directamente a la herida, se coloca directamente a la llaga, ya que posee efectos antibióticos naturales y cicatrizantes. Es una planta que regenera muy bien la piel, una planta que renueva maravillosamente la piel. Ese es un dato curioso que tiene esta planta, que tiene esta especie de jugo rojizo, o bien marrón en algunas ocasiones, que cuando se transporta a la ciudad, se seca. Y lo curioso de esta planta es que al hacer el cocimiento, al preparar la infusión, se reactivan estos compuestos, estos jugos rojizos o marrones, para que pueden hacer su función en la piel. La planta del Hualichi tiene numerosas propiedades medicinales. Podemos decir con gran orgullo que es una planta nativa de México, que se utiliza bastante en las comunidades indígenas para atender con gran éxito los problemas respiratorios, como la tos fuerte, la tos que de repente aparece en la noche y causa mucho malestar, causa mucha incomodidad, la tos que se presenta en forma de ataques, la tos puede ser muy apretada y puede producir un silbido, un chiflidito en el pecho. Haga usted uso de este recurso hermoso y valioso que nos da la madre tierra, la planta medicinal del Hualichi. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí listos y preparados para elaborar sus fórmulas. Y de esta manera usted atienda sus problemas de salud de manera muy eficiente, muy bondadosa, muy práctica con las plantas. Le recuerdo que es importante que nos proporcione un correo electrónico para que podamos enviar a ese correo electrónico que usted nos indique la fórmula, mandala por ahí, por ese correo electrónico, para que usted no tenga tardanza en recibirla e inicie su tratamiento, pues, rápido, ¿no?, como debe de ser, de forma inmediata. Bien, entonces, márquenos en este momento, ya estamos aquí atentos y listos para recibir su llamada telefónica. Por otro lado, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página para que ahí esté disponible para usted en cuanto la requiera. Ahí está lista, junto con otras más, para que usted, cuando necesite alguna fórmula, simplemente visite nuestra página y ahí encuentra el tratamiento que requiera. Y la ventaja que tiene es que puede reenviar fórmulas a gente que no tenga, un amigo, una amistad que requiera una fórmula que le dé buen resultado, que esté testimoniada. Bueno, pues, nada mejor que a través de la plataforma, de la página de nosotros, con la gran ventaja también de que a través de la página usted puede adquirir sus fórmulas que necesite y que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, con la gran ventaja de que el envío no tiene costo para usted. El envío, el flete, no cuesta, no tiene que pagar por eso, nada más por el producto. Entonces, para que visite usted la página, vamos anotando. La dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También usted puede comunicarse, si lo desea, a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel, o también puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. También puede ver las publicaciones en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Asimismo, si se pierde un programa y desea usted escucharlo en la noche, lo puede escuchar a las nueve de la noche. Le doy la página para que usted pueda escuchar el programa en repetición. Este mismo programa que estamos hoy día transmitiendo, lo puede escuchar a las nueve de la noche. En, anotamos la página, www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México, en Andrés Molina Enríquez, o sea, Avenida de las Torres, también le llaman. Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217. Número 4217, Colonia Asturias. Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, GTN. La Delegación, Venustiano Carranza. Teléfono 555740, 7251. 555740, 7251. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. Centro de Asesoría Herbularia en Pachuca, Hidalgo. En, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la Terminal de Autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono. 771-719-9790. 771-719-9790. Tiene en Ecatepec, Estado de México. En la Viña Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono 555770-6840. 555770-6840. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos. 5551-6251-21. 5551-6251-21, metro cercano, metro Pino Suárez. También tiene autorizada en Netzahualcóyot, Estado de México. Calle Glorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, colonia Evolución. Calle Glorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, colonia Evolución. El teléfono, 551710-5475. 551710-5475. Y para mayor referencia, se encuentra a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en Zumpango, Estado de México. Ahí también hay tienda en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre calle Mini y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque. Junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono. 5916-11-5106. 5916-11-5106. Ciudad de México también. Avenida de la circunvalación, número 1016, letra A, colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamazzi y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Anotamos el número telefónico. 5555-52-0897. 5555-52-0897. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra formulación, que es para pitiriasis salva, manchas blancas en la piel. La piel, frecuentemente se inicia como placas rosadas, con un borde elevado, que luego de varias semanas se desvanece, dejando una mancha pálida cubierta por una descamación blanquecina polvorienta. La mayoría de las lesiones se localizan en la cara, principalmente en la frente y la zona malar. Pero también pueden encontrarse estas manchas en las extremidades superiores y ocasionalmente en las inferiores. Las manchas de pitiriasis alba a menudo empeoran temporalmente con la exposición al sol. Hay picazón, mucha molestia, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula para este tipo de enfermedad de padecimiento. Vamos anotando. Utilizamos cardosanto, goma de tragacanto, germandrina, vainas sena. Cachanes, gualichi, nuevamente cardosanto, goma de tragacanto, germandrina, vainas sena, cachanes, gualichi. Y mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para elaborar un litro de agua. Diez minutos del borde, espera. Y vamos a tomarlo como agua de uso. Como agua de uso hay que tomarlo. Bien, momento de elaborar ahora la fórmula con suplementos. Vamos tomando nota. Nuevamente menciono frágula con treonina, arúgula con potasio, carbón vegetal activado, cartílago de tiburón. Nuevamente menciono frágula con treonina, arúgula con potasio, carbón vegetal activado, cartílago de tiburón. De estas cápsulas hay que tomar una de cada una, una de cada una antes de cada alimento. Ahora vamos a mencionar el suplemento adicional que fortalece el sistema inmune y coadyuva con nuestra fórmula. Entonces es el elixir que contiene fruto de jovo. El elixir que contiene fruto de jovo. La clave es 18-18. Clave 18-18. El elixir. Fruto de jovo. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Entonces se toma dos veces al día un vasito dosificador. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Esa es la fórmula completa. Estamos platicando entonces el día de hoy de ese padecimiento de manchas blancas que hay que atender, que hay que resolver. Porque si no vienen las consecuencias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Primero que nada que los síntomas pues tengan un agravamiento. La falta de tratamiento puede llevar a un empeoramiento de las manchas y la sequedad de la piel, especialmente si se exponen continuamente a la luz solar. Hay una picazón persistente. La picazón asociada con la pitirasis salva puede persistir y causar molestias a largo plazo. Hay un impacto estético. Si las manchas afectan las áreas visibles del cuerpo puede haber un impacto estético persistente, ¿no? Puede afectar la autoestima. Especialmente, claro, en niños y adolescentes. En cuanto así es tiña, pues se puede propagar la infección porque la tiña es altamente contagiosa y no tratarla puede permitir la propagación de la infección a otras áreas de nuestro mismo cuerpo o bien a otras personas de contacto cercano. Puede haber complicaciones secundarias porque si nos rascamos las lesiones de la tiña puede aumentar el riesgo de infecciones secundarias por bacterias y eso complica la situación, la condición. Puede haber daño en el cuero cabelludo. Una infección no tratada puede causar daño en el cuero cabelludo y pérdida del cabello en las áreas afectadas. Y sobre todo el malestar persistente, ¿no? Picazón intensa. La incomodidad puede persistir y afectar la calidad de vida si no tratamos el padecimiento de forma adecuada. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica, así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Con quién te gusta? Rosalba. Adelante, te escucho. Doctor, antes que nada, pues muchísimas gracias. Gracias, soy muy agradecida por lo que es por mi sobrina Alejandra. Les estoy verdaderamente agradecida. Les deseo muchísimas felicitaciones que este año se viene y está lleno de éxitos de salud. Gracias. Y muy agradecida y felicidades a usted y a todo su gran equipo y a toda su gran familia del ángel de tu salud. Igual te agradecemos bastante tus palabras y extendemos tus buenos deseos para nuestro amable público. Muchas gracias. Gracias, Rosalba. La fórmula es nuevamente para mi sobrina Alejandra. Bueno, entonces dame sus datos. ¿Qué edad tiene? Tiene 30 años. 30 años. ¿Cuánto pesa? 55 kilos. 55 kilos. Estatura. 1,56. 1,56. ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Alejandra hace un año llamé con ustedes y tan amablemente me dio las fórmulas. Sí. Y ha salido muy bien en las fórmulas que le he pedido en esta ocasión. Bueno, ella tiene antecedentes de CUSIN, mucho, muy agresivo, muy severo. ¿Antecedentes de CUSIN? ¿Perdón? Repíteme la enfermedad de la cual tienes antecedentes. ¿Tiene antecedentes? CUSIN. CUSIN. CUSIN, muy severo, muy agresivo. Sí, colitis ulcerativa. Sí. Bueno, ¿qué más? Hace un año tuvo el choque séptico, con choque y polémico, y tuvo COVID, y bueno, trae todavía como que algunas pequeñas secuelas. Sí. ¿Y los actuales síntomas? Sí, los actuales. Cansancio, sí. Fatiga. Fatiga, sí. Mal humor. Mal humor, sí. ¿Se siente irritable? Irritable, sí. ¿Y me comenzó en todo el cuerpo? Comenzón en todo el cuerpo, sí. Inclusive en el ano, lo que le hace es pensar que tiene parásitos. Habrá que ver, habrá que ver, porque si está en todo el cuerpo, es otra cosa. Ella quiere, por favor, que le dé una fórmula para desintoxicarla de todo el medicamento que ha tenido y para desparasitarse, pero le da miedo que si toma algo para desparasitarse le devuelvan las diarreas tan severas que tuvo. No, mira, lo que vamos a hacer es depurarla, de limpiarle su sangre, enriquecérsela. Muchas gracias. Porque sí, si está fragilizada, con eso es suficiente. Vamos a buscar cómo depurarla, o sea, limpiar su sangre. Muchas gracias. Es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Muchas gracias. Bueno, de nada, con gusto. Vamos a buscar su tratamiento. Utilizamos telacandón. Es muy efectivo para depurar, muy efectivo. Telacandón. Vamos a evitar. Vamos a utilizar planta de betabel, o sea, la raíz de betabel, cabezona de río, bolsa del pastor. A ver que no se me vaya a pasar esta. Entonces, continuamos escogiendo. Vamos a tener que darle ginseng indio. Pimienta de árbol. Y vamos a darle mirra gomosa. Ahora sí ya quedó la fórmula bastante bien. Telacandón. Raíz de betabel. Cabezona de río. Bolsa del pastor. Ginseng indio. Pimienta de árbol. Mirra gomosa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Que la tome después de cada alimento. Después de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos aceite de semilla de uva. Utilizamos también jurema. ¿Qué más? Licopeno, sí, claro. Pitanga con crisantelo. Vamos mencionando otra vez. Semilla de uva. Jurema. Licopeno. Pitanga con crisantelo. De las cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Gracias por sus buenos deseos y que todo salga bastante bien. Para, pues, esa persona que ya va de salida. Qué bueno, me alejo. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Galván a sus órdenes. Carlos, ¿qué, perdón? Galván. Galván. Bien, te escucho. Adelante. Gracias. Muchas felicidades ante todo también. Qué amable. Qué gentil. Gracias también. Muy bien. Mire, me daría mucho gusto, me dé una fórmula magistral para mi mamá. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 74 años. 74 años. ¿Cuánto pesa? Aproximadamente 68 kilos. Sí, aproximadamente 68 kilos, correcto. ¿Y su estatura? Es de 1'55". ¿1'55, qué le sucede? También aproximadamente. Sí, no hay problema. Mire, estuvo esta semana o va saliendo de medicina interna, estuvo internada. Sí. Por infección en vías urinarias. Sí. Le detectaron piedras en los riñones. Sí, ¿aún hay o no? Sí, comentan que hay cinco. Bueno, entonces vamos a sacarlas. Piedras en los riñones. Y algunos también comentaron, no nos dieron ningún... ¿Los quistes también en los riñones? Los quistes también en los riñones, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, ahí mismo en la clínica se contagió de neumonía. Sí, ahí mismo, ¿no? Fue una infección osocomial. ¿Qué más? Sí, y luego en los problemas que trae, trae el útero expuesto. Útero expuesto. Sí, durante el internamiento se le salió el útero precisamente y estaba todo expuesto por la misma infección. Sí, comprendo. ¿Qué otra cosa? Luego también cuando mi mami se estresa, le tiendan mucho las manos y los pies. ¿Qué más? Bueno, por el momento eso es lo que tiene, doctor. Sí, correcto. Bueno, vamos a enfocar principalmente a las piedras, ¿no? La infección que a lo mejor sigue recurrente. Vamos a ver. Sí, doctor. Hacemos el tratamiento. Entonces lleva doradilla, pimienta de bejuco, utilizamos matlali, vamos a utilizar tlacopatli para ella, gorongoro, hierba del perro. Entonces fue doradilla, pimienta de bejuco, matlali, tlacopatli, gorongoro, hierba del perro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Tienen que tomarlo como agua de uso. Agua de uso, por favor. Ahora vamos con suplementos. Anotamos lo siguiente. Anotamos bechú. Bechú, manungay, flor cónica con serina, propóleo. Nuevamente bechú. El bechú viene con fenilalanina, vienen juntos, bechú con fenilalanina, manungay, flor cónica, viene en la parte. Malungay, y luego aparte, flor cónica y luego propóleo. De estas cápsulas, pues, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto, me dio gusto atenderte. Bien, pues, estuvimos, pero nos fue el tiempo, ¿no? Rapidísimo. Que no la pude atender, ahí, por favor. En la siguiente, con muchísimo gusto. El tema muy interesante, por supuesto. La información muy vasta, buenísima información de nuestro equipo, bien fundamentada, perfectamente bien fundamentada. Entonces, pues, lo que hay que evitar, entonces, es dejar que todo continúe sin aplicarnos a resolver. Tenemos que resolver, tenemos que resolver en un inicio, porque gastamos menos recursos, menos tiempo, menos postración. Todo es más simple si lo hacemos desde un principio. No hay que dejarlo al abandono, a la desidia, ¿no? Luego, luego hay que utilizar los recursos y en tiempo breve, cada vez que va cronificándose el padecimiento, batallamos un poquito más. O mucho más a veces, entonces, en un inicio ni nos debilitamos, ni nos fragilizamos, el sistema inmune lo fortalecemos y el mismo cuerpo ayuda en la autocuración. Tenemos esa facultad. Lo que hacemos los herbolarios es que este don, esta gracia que nos dio el Creador de curarnos a nosotros mismos, le damos el apoyo que requiere, las acciones terapéuticas, las vitaminas, las minerales, los siligoelementos, los vitalutrientes. O sea, que no se nos debilite, que no se fragilice y el mismo cuerpo nos saca adelante muy pronto. Aunque sea algo muy difícil, muy complicado, o incluso en caso de la persona pues ya la desahuciaron, se logra el milagro con este tipo de procedimiento efectivo y natural. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Muchas gracias al maestro Rubén. Gracias. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Juan Armando Corbin. Puedes practicar deporte, puedes ser joven, pero si no te alimentas correctamente, tu cuerpo sufrirá tarde o temprano. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias por ver el video.